¡Hola a todos mis amigos de InformaSan! Este partido podrás verlo totalmente en vivo por VIX Plus en México y en Estados Unidos por TUDN. El viernes 30 de junio a las 7 pm en México y en Estados Unidos a las 6 pm tiempo del Pacífico y a las 9 pm tiempo del Este. Este partido con las Águilas será el debut de André Jardine como entrenador de la América. Esto tras la renuncia de Fernando Ortiz al no poder llevar al equipo a la final del certamen. Fueres por su parte tiene equipo completo, sin embargo la temporada no le pinta nada bien, ya que tuvo varias bajas importantes. Perdieron a Carlos Alcedo, Jesús Dueñas, Mauro Lainez y Gabriel Fernández, lo que supone que el equipo estará bajando un poco más su rendimiento. Déjame tu comentario y dime quién crees que ganará este partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!